Michael, ¿te acuerdas de Alesia? Es mi cuñada. ¿Mi cuñada dijiste? Alesia es la hermana de Cristóbal. El amor de mi vida. Aquí habrán sorpresas. ¿Qué está pasando aquí? Y más sorpresas. Doña Francesca. ¿Dónde están los González cuando se les necesita? No te pierdas Al Fondo del Sitio. Hoy a las 8 y 40 de la noche en América. ¡Gracias!